Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Gracias a una masa de aire frío y húmedo que ingresó en la zona central del país, se dieron las tan esperadas lluvias en los primeros días de septiembre. Estos ocurrieron de manera dispara en la zona de influencia de la Bolsa de Cereales de Córdoba, siendo las zonas más beneficiadas lo que fue el sureste de la provincia de Córdoba y el noreste de Santiago del Este. La red de estaciones meteorológicas de la Bolsa de Cereales registró hasta 70 milímetros en localidades como Inrivil o Guatimosin, en el departamento Marcos Juárez. Para lo que es la zona centro y centro-oeste de la provincia de Córdoba, los acumulados registrados fueron entre 6 a 40 milímetros aproximadamente. Estas lluvias impactarán de manera diversa en los cultivos invernales. Tengamos en cuenta que el trigo, la mayor proporción de lotes sembrados se encuentra al este de la provincia, por lo cual se vería muy beneficiado ya que más del 70% de los lotes se encuentran en su periodo crítico. En cuanto al cultivo de garbanzo, la mayor proporción de lotes se encuentra en la zona centro-norte de la provincia de Córdoba y aquí los acumulados fueron muy a escasos o nulos. Sumado a que el martes 5 de septiembre, esta masa de aire frío se estabilizó, dejando una helada agrometeorológica que podría afectar el cultivo de garbanzo que se encuentra en su etapa más sensible al frío, que es la floración. Para la próxima semana se esperan que continúen algunas inestabilidades con lluvias débiles o lloviznas, sobre todo en la provincia de La Pampa, zona de las sierras de Córdoba o sur de Córdoba y la zona oeste de Santiago del Estero. Las temperaturas oscilarian entre los 12 grados de mínima y entre 20 a 25 grados de máximo.